El que dice Pluriboy El puto Natos El Dinka Chulé ¡Wow! ¡Vamos a la palma! ¿Qué pasa Sevilla? ¿Qué pasa Sevilla? ¿Qué pasa Sevilla? ¿Estás aquí Sevilla? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ey! ¿Cómo es Sevilla? ¿Qué pasa Sevilla? ¿Qué pasa? ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! Somos irrefiblemente nacionales Todas esas cargas en la falda Hazte cuenta de que estás tocando fondo Pedir ayuda redinte del todo Mira como se pone mi pie cuando te recuerdo Espero que algún día se lo lo saúdin No recibo el golpe y me pongo a besar la lona Desde que no espero nada de nadie ¡Nada de la viola! La ciudad es humanita, el distinto es señalado Pico los cortes, uso la sonrisa de mi flag No hagas como que me entiendes que me estás en mi cabeza ni te perdes de mis ojos Una vez sido un escritor bohemio Pero había demasiado hijo de puta quitarte de su vida ¡Sevilla! ¡Soy bien! 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 Poneré por los pies pero nunca en la almohada El tipo de la línea que estoy frente a grana Voy a creer en unos labios Sabiendo que hay de dos cruzados que me gustan por Dios Yo con las nubes no me vistes hasta que hoy yo vio Me das con el pileta, mi nadie a mi odio Donde tú viste química, Dios odio O sea, no pierdo todo teniéndola de ganar Mi vieja me da, tenía dos hijos Y yo no sé ni qué cojones hacer con la vida Con esta puta vida sin expectativa Sin culo, sin casa, sin cara, sin patas, sin vida Si das y venidas, si das que recibas Hay estereotipos hasta arriba Tanto temprano tenés que caer Estoy perdiendo el miedo Y yo en Sevilla que pasa esta noche ¿Qué es? ¡Mira uno, Sevilla! ¿Qué fue? Yo estoy sobrado con chocas Vivo una vida similar a la tuya Salidas, entradas, subidas, bajadas Mucha lucha, mucha bulla Mis colegas de verdad Viendo el mundo diferente Mi ajequea Vamos juntos, vamos donde sea Amigos, hay gol Mujeres El diablo y Dios Discutiendo en un Mercedes Buscando una salida en esta vida tan ardiente Buscando mantener a mi familia Ser independiente No sentirme una carga en casa a mis padres No ser un desgraciado No ser un desgraciado No ser un desgraciado Estoy borracho del baile Confiesa Dile que no has sufrido por nadie Princesa Quieres saber cómo caí Mirando tus ojos de loba Me enamoré de ti Estoy borracho del baile Confiesa Dile que no has sufrido por nadie Princesa Quieres saber cómo caí Mirando tus ojos de loba Me enamoré de ti Quiero meterte y no precisamente quiero Quiero meterte y no precisamente quiero Quiero meterte y no precisamente quiero Quiero meterte Las monas mis mis, only I can track me Pedí yo de esa bici que te acuerda así A mí Toda la semana es un templo de puto jockey Ahora mi me atasco el bici Me pregunto qué hace una mujer así Con un genio borracho como Chalbusovky Historia de amor, loco, loño Yo soy feliz Mándame después de follar como una mantis Te veo llardo como un gato en París Demasiado raper, malicona como Boris Te prefiero a ti antes que hablar que hay a ti Ya lejos de Valdemir, quiero ver mi gil Y recordar en el sur, la ganote en París Pero antes acercarse y volverlo y perdí Porque hay demasiada vaina que no defender de mí Aún así no me preocupo, sé que voy a salir Y claro que quiero money, pero más a ti No tienes nada de luna y tu salida de mi sí Tus ojos me flujaron como el fútbol de mí Porque le di tu mar y mi angelina Estoy borracho en el baile, confiesa Dime que no has sufrido por alguien Princesa, quieres saber como caí Mirando tus ojos de roba, me enamoré de ti Estoy borracho en el baile, confiesa Dime que no has sufrido por alguien Princesa, quieres saber como caí Mirando tus ojos de roba, me enamoré de ti